¿Cuánto ganaba Doral? Bueno, yo empecé ganando en televisión 700 dólares y cuando ahorita que me votaron estaba en mil. Diez años ahí en ese trabajo. ¿Por qué te votaron? Ah, bueno, lo que pasa es que, mira, tú no tienes que estar respaldando ningún partido político porque me dio trabajo, porque gano 500 dólares, les doy 500 dólares al diputado. No, hermano. Se va a Panamá a pique, ellos agarran un avión y se largan. Con toda la plata. ¿Y qué va a hacer de nosotros? ¿No te han hecho propuestas para algún cargo político? Sí, sí. Casualmente la semana pasada me escribió otro partido fuerte de Panamá para que yo me uniera a su equipo. ¿No vas a decir los partidos? Sí, primero me buscó... Flow en la música. ¿Qué somos, mi gente? Bienvenidos todos a una nueva edición de su podcast urbano favorito. ¡Barto! ¿Qué artista tenemos hoy? Ahí tenemos un grupo de personas bastante polifacéticas. Y no solo artistas, podcaster, animadora, cantante, cantalante, empresaria. Se me quedan los nombres para definir. Todo lo que sea con business y ya está. Y me encanta el apodo que tienen porque es un apodo bastante autóctono, cultural, algo que se está perdiendo en las redes. Y antes que pasemos la cámara para allá, tienen que presentar al man de la casa también. Los dos juntos, por favor. Claro, 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 claro. Pero la gente ya conoce a la persona que me va a presentar porque ella ha estado en varios podcasts y es como un friend más de la casa. Mi gente, tenemos a Caicín y a Doral Ismela. Suave que se me quebró. Habla un rato aquí bastante chévere. Sí, como así como ha sido. ¿De qué se me quebró? Sí, no puede ser. Aquí no hay corte. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a subir hasta la uña de Doral Ismela. Ok, yo voy a poner en contexto. Allá hay microbios. Vamos a subir hasta la que la quiere. Voy a poner en contexto a la gente. Ok, primero que nada, gracias por venir. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Me tenía olvidado. Con gusto. Aquí estamos con padres, sabe que la gente típica está rellena por el gusto. Es la gente típica no pedía algo hace tiempo. Yo sé que usted tiene la agenda bastante ocupada, muy, muy ocupada. Pero cuando yo decía eso, que ahí sí me estaba correteando. Sí, yo estaba detrás de ella. Y la vez pasada algo pasó que yo dije que sí y entonces al final no se pudo tampoco. El debate. El debate. Ay, el debate, de verdad. Esto me dice que no tenemos a Doral Ismela hoy y que después cancelo. Porque es raro que Doral Ismela ya cancelo. El debate, el debate. Porque me pongo en el live de la cáscara. Ah, pero mira lo curioso. Eso era pago. No creas que yo estaba allá gratis, hermano. Sí. Hermano. Ay. Yo estaba haciendo algo. Mira, a mí me gusta hacer lo que me encanta, hacer las cosas con amor y disfrutar de mi trabajo. Pero pago, hermano. Claro. Gratis. Y en la cáscara. Está y loco. Voy a ir yo gratis para ella. Ella es. Ella está. Está clara. Está clarita. Está clarita. Está clarita. Y lo curioso es que nosotros no fuimos. ¿Por qué será? Ay. Vamos a darle ahí. Vamos a darle ahí. No sé. La gente tiene que saber. Ahora dije que esa pie es algo que lo de. Ay. No lo sé. Yo soy como hija de Sandra. Ella doy de filtro. Caicilla. Ella doy de filtro. Ella va a lo que va a hacer. No está bien. Después hablamos de eso. Vamos a iniciar el podcast. Claro que sí. La razón por la cual ella dice que yo la estoy atacando es porque nosotros casi nos sacamos la Ñex viniendo como a 200 kilómetros por hora de Colón para cumplir con ella. Y ella nos dice que nada más tenemos 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Así que vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar los 15 minutos. Vamos a darle bala. Mira cómo se ríe. Cierra la puerta porque no se va. Mejor que Cafu Banda cuando me digo que nada más tienes 15 minutos para entrevistar. Exacto. Mentira. Él me dijo 35. Ya de aquí no se va. El muchacho te dijo 35 menos 5 que ya llevamos. Ah, ya. El Dexter fue que te dio la... Ya de aquí no se va. Bueno, muchachos. Dora Lismela. Gracias. Modelo de marcas. Influencer, como lo dijo Alex. Modelo chivía. Porque toda vez que soy modelo de así, di que profesión. De marca, de marca, de marca. Pero si la marca te busca. Claro, claro. Vistes, vistes. Oye. No, y lo curioso de todo es que en una entrevista tú mencionaste que al principio de tu carrera en televisión tú no querías abrir redes sociales. No, 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 no. Entonces, ¿cómo pasaste de los reacios de las redes sociales a tener varias marcas a tu haber que te contratan como modelo? Y poderosa, y poderosa. Y fluir también como haces. Lo que pasa es que, tú sabes quién es Rubén, ¿no? Sí, claro. Él era mi compañero del programa. Él me rega... Rubén siempre me regañaba. Déjate de cholería y haz tu red social. Ven, yo te la hago. Me hizo el Instagram. En el colegio ya me habían hecho... Todo me lo hacían porque yo ni sabía manejar esa vaina, ni quería saber de eso. Porque yo... Tú sabes que la gente es muy sometida, muy metiche, habla de ti sin conocer. Entonces, yo dije, yo no voy a estar peleando eso. No quiero saber de eso. Mejor mi trabajo, mis cosas y ya. Y ellos me decían, no, Dorothy. Lo que pasa es que tú tienes que crear un personaje para venderte, para el programa. También tienes que ayudar al programa. Pero el programa venía de cero, donde yo inicié. Yo también iba de cero. O sea, yo entré a la televisión a los 17 años. No tenía ni cédula. Wow. Entonces, todo era de cero. Y teníamos que guerrilarla, pero todos. O sea, era una familia, un equipo. Entonces, ahí como que me convencieron. Y me dijeron, pero tú tienes que crear un personaje para venderte, ¿me entiendes? Y yo dije, pero ¿con qué personaje? Y yo lo que hice fue que simplemente me dejé llevar. Y con los años descubrí que el personaje, o sea, soy yo misma. Yo no tenía que inventar absolutamente nada porque yo soy así. Pero tú misma. Y fue mejor porque no tenía que andar ni fingiendo, ni rompiéndome en la cabeza de cómo iba a crear o inventar algo. Simplemente fluí. Y me funcionó porque con el tiempo, pues, fui creando una comunidad en las redes sociales bastante buena, orgánica y real. Yo honestamente pensaba que tu acento era fingido. Sí. Pero esto es para nada. Eso es cueño. Sí, de verdad que sí. Sí, yo pensaba que tu acento era fingido. Que era un personaje, efectivamente. ¿En serio? Sí, sí, totalmente. 150%. Hombre, qué va. Bueno, si Vexter no quiere mucho. No le conoce mucho. No le conoce mucho. No le conoce mucho. No le conoce mucho. Es cuando viene con ella. Sí, sí. Sí, sí. Me conoce un poquito más, ¿verdad? Claro, claro. Sí, tú me conoces más. No, de verdad que nosotros pensábamos que era simplemente una... No, pero que ahí sí tienen su acento desde que nosotros lo conocimos y sabemos que no es un personaje. Y a veces lo refino de payasos. A lo refino y todo. ¿En serio? A mí me han dicho... A veces lo refino. Eventos así bien finos. Me dicen, Donali, por favor, modulate. Y yo me modulo. Pero a mitad de evento cuando agarro confianza se me olvida y allá voy de nuevo. Pero tú no es tu esencia. No funciona. Dame un ejemplo. Dame un ejemplo sin modulación y otro con tu acento normal. Por ejemplo. Chuchi. Estamos en un evento. Me la pusiste dura, dijo el otro. No, no, siguiente pregunta. No, no, no. Oye. Oye, tú soy a esos otros. Oye, algo que mucha gente quisiera saber es quién te puso la tepecita y por qué. Ay, esa pregunta no falla, hermano. Claro. Acuérdate que yo viví en el campo. O sea, ya ni luz. Bueno, la luz de la luna cuando está llena. Espectacol. No, bonito, bonito. No, ni luz, ni televisión, ni nada. Pero agua también, mucho río, mucha quebrada, mucho chorro, mucha cosa. Entonces, allá sale la tulivieja, sale la tepecita. Pues es lo mismo. Entonces, yo siempre desde niña fui el cabello larguísimo. Todavía. Todavía. Exacto. Entonces, peleaba por ahí en el monte con las boas. Desde siempre vengo peleando. Peleaba con las boas, tú sabes, las culebras esas. Que me cazaban las gallinas. ¿En serio? ¿No puedes creer? Tú estabas en el campo así full. Normal. Normal. Y de repente, claro, 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 la gallina corre pa'l monte. Y yo salía de ese monte. La verdad. Con el pelo así. Aquí no me imagino a Ali cazando boas y eso. Esas boas son bien grandes. No, yo me imagino. Sí. ¿Cómo? No, estamos hablando de las boas. El agua es reptil. El mamá no quiere meter el problema. La ausencia no daba el problema. ¿Qué pasa? No, era reptil. No, era reptil. Yo salía del monte bien brava y llena de monte, de moriseca, de todo, con ese pelo así. Y mi papá me regañaba. Ya vienes mi matepeza, hija mía, por favor, déjela. Ya no se puede hacer nada. Yo siempre salía como lo de tepecita, no sé qué. Y acá en Panamá, cuando yo trabajaba también de empleada doméstica, el último jefe también me decía. Ella es mi tepecita. Porque yo, a mí no me daba calor. O sea, yo siempre andaba con el pelo así. Siempre. Sé que en un momento vamos a llegar allá, pero el momento de llegar a la ciudad y el contraste de la ciudad con el interior. Por lo menos yo que vivo en la ciudad, me encanta el interior. Sí, eso. Me encanta el paisaje. O sea, nosotros queremos ir para allá. El parajá. Pero tú estás allá y vienes acá. ¿Cómo fue ese golpe, ese choque de realidad? ¿Te gustó? ¿Te adaptaste rápido? No, ni hasta el sol de hoy no me sigue gustando, ¿verdad? No. Nosotros venimos por obligación, por trabajo. Eso se le ve en la red de ella, cuando llega a Ocube, es otra cosa. Hasta que le brillan los ojos. Sí, loco. No, a veces fue un cambio drástico. Eso sí, loco. Ya, una mezcla. Eso es de aquí, papá. Yo he vivido. Yo he vivido y trabajado con racatacas, con yeyesa. Ya yo me he mezclado con tomo. Con todo tipo de personas. Así que ya me hace tanto es una mezcla. Claro. Y horrible. No, eso fue horrible. Y me va a medio que si yo no aguantaba, me podía regresar. Pero yo siempre fui una niña enfocada desde chiquita. Mira, porque él me mandó a los 12 años. Yo ni siquiera me había desarrollado. Imagínate. Tomamos los sueños a donde. A la ciudad. Para la ciudad. Sola. Mira, yo personalmente. Claro, hermano. Sí, sí, sí. Claro, si uno ya en el campo uno tiene que rifar, se la dijo el otro. Espera, espera, a qué edad de viniste sola. A los 12 años. A los 12 años. A los 12 años. Y, wow, pero ¿con quién viniste? Exactamente con un familiar. No, con un yo ni los conocía. Era una amiga de la infancia de mi papá. Que ella se fue a estudiar a Estados Unidos. Y allá regresó siendo profesora de inglés. Y acá formó su familia. Y los niños de ella, el más grande era de edad conmigo. Entonces yo los cuidaba a ellos. Ahora, yo creo que eso. Siempre trabajé de intercambio. Yo les trabajaba en la casa. Y ellos me ayudaron con la escuela. Wow. Yo creo que otros tiempos. Yo creo que antes se daban esos casos donde habían personas que no tenían cómo mandar a sus hijos. ¿Y a la escuela? Y había como, era como una especie de que yo te trabajo y tú me mandas a la escuela. Siempre fue intercambio. Y un intercambio, ¿no? Es un canje. Es un canje. Hoy en día se le llama canje. Hoy en día se le llama por esos tiempos. En eso, tu papá te mandó para que estudiaras. Y esta persona te cuidaba y te mandaba a la escuela. Mientras tú hacías algunos quehaceres en la casa. Ese era el intercambio. Todos. Todos. Todos los quehaceres. Yo no me imagino a Doralí que planchando. Tú tienes que ver que no sabes planchar. Horrible. Plancho horrible. Ahí está. Una vez se cabrió. Tú veis, una vez se puso brava porque yo planché mal y me puso la plancha aquí. Mira tú. ¿Quién te puso la plancha? La señora. Tú ves. La señora que te tiene que cuidar. Aquí te ve. Ahí se ve, pero me dejaba asombrado. La señora que tenía que cuidarte. Eso era de cárcel. Ella no tenía que cuidarme. O sea, estaba haciendo parte del canje, pues. Sí. Estaba, tú le trabajabas a ella y ella te mandaba la escuela. Pero yo no me dejaba. Yo para la escuela, ella estaba ahorrando en un cochinito y yo le cogía 25, 25 centavos. Y cuando me descubrió, me dio una cuera. Ay, no. No, ya, bueno, ya. Es que era tremenda. Yo no tenía plata. Yo no tenía plata. Yo no tenía plata. No, no hagan eso, niños. No, no te podemos defender. Yo no tenía plata y como era canje, yo no tenía plata. Y en la escuela me daba hambre como cualquier niño. Ella no te daba para comer. No, no te daba. Por eso rebuscaba ahí. Yo por eso rebuscaba. Yo tenía 12 años, sexto grado. En la escuela los andes número 2. ¿Sabéis cuál es? La que está al frente al mall por allá. Y yo en el recreo me daba hambre como cualquier niño. No, pero obvio, claro que sí. Entonces yo qué hacía. No te daba con merienda. Yo me llamaba merienda. Yo me metía el dedito en el cochinito. No, yo le listaba merienda a los niños. Pero para mí no. Yo tenía que aguantar cuando yo regresaba en la tarde. Ah, qué fuerte. Entonces yo metía el dedito y sacaba, yo le sacaba un cuara, un peso y hasta que ella se dio cuenta y me dio una palera. Y es merecida porque uno no tiene que robar. No, pero quiero hacerte un paréntesis en este tópico. ¿Cómo es tu relación con la señora hoy en día? Después de que te fuiste de la casa. Bueno, hoy en día no tenemos comunicación, pero yo me imagino que bien. Sí. Yo me fui. No hay problema. No hay problema. Yo me fui de la casa de ella brava. ¿Por qué fue? Ay, ya la vida. No me acuerdo. Porque no te mandaba para la escuela. Lo que pasa es que yo estaba muy chiquita y yo no trabajaba tan bien. O sea, en el campo tú trabajas. Yo trabajaba sembrando, ayudando a papas de hierba. Los quehaceres en el campo no son los mismos que acá en la ciudad. Acá es más con cuidado. Yo era más torpe o quebraba algo. Pero una vez le eché demasiado jabón a la lavadora y se me hizo esa lavandería. El espumero. Y me arrastró del pelo brava. ¿Por qué? Porque yo no sabía. O sea, es que yo estaba muy chiquita. ¿Me entendéis? Entonces, era como muy torpe. Pero al final, o sea, era una relación como de amor. Y a la vez también me metía yo la pata. Digo, pero a los 12 años es aceptable tú viniendo de esa cultura del interior que los caceres son diferentes a la cultura de la ciudad, que los caceres son otros. Son otros. Para que te arrastre porque haya tirado, haya echado un poquito de agua, como que está un poquito exagerado la cuestión, ¿no? Como que... Y la queba. Porque todavía no le había perdonado lo de los 25 centavos. Pero es por eso pregunté. No, pero yo me robé más de 25 centavos. ¿Va aumentando? No, no. Le sacaba a la acuara. Le sacaba a la acuara. A la acuara. O a 10 centavos o a 50 centavos. ¿Cuánto fue el total? No, yo no sé cuánto fue el total. Si lo hubiera echado una cancilla, ¿cuándo tuvieron hoy en día? Sí. Buena pregunta. No sé. Como yo le robé como 30 mil dólares. Pero ya lo hizo. Ella lo hizo tan tierno de que, bueno, yo le robé. No, no. Pero si eso es robar, agarra algo que no es tú. Pero que tú lo dices tan tierno de que, bueno, yo le robé como aproximado. Es que lo que pasa es que por eso pregunté y yo me sorprende por el hecho de que ella se haya enojado, la señora se haya enojado. Concholes, no le estás mandando comida. Pero es que en la casa tienes comida, aguanta cuando llega. ¡Guau! No, no, lo siento. Yo le hubiera cogido un peso. Y que le hubiera cogido un peso. O sea, yo espero que ella me haya perdonado también porque yo era bien torpe. Y yo la perdono a ella de corazón también. Por eso te digo que hoy en día si me la topo, yo no la recibiría mal. Era una persona de buen corazón, quiero decirle. Eso sí, yo me fui de su casa bien brava porque una vez me pegó. Yo no me acuerdo ni por qué fue. Pero yo, yo, ah, y porque un día el niño de ella me escupió la cabeza delante de la abuela porque yo me puse brava, lo regañé porque yo había limpiado, había trapeado y el niño me ensució el piso. Entonces yo le dije, acabo de trapear porque me ensucia el piso. Entonces el platito, ¡pam! me escupió. Y yo me puse brava y la abuela lo regañó, no sé qué. Entonces ya yo venía como que no me gustaba eso. O sea, ya yo, ah, y al año siguiente no me acuerdo por qué, pero no me echó a la escuela. Porque ya yo había salido del sexto grado. Y yo iba para primer año y no me matriculó. Y yo estaba bien brava porque yo vine a la ciudad, fue a estudiar. Entonces, ¿qué pasó? Un día peleamos, yo no me acuerdo qué fue. Y yo esperé que el chiquillo regresara de la escuela privada y abriera porque yo no tenía llave. El niño, el niño era el que abría. Claro. Y tú, ustedes que mantenías la casa. Porque yo había escrito en un papelito el número de un tío mío que vive, por ejemplo, en calzada larga y hachi libre, las cumple por allá metido. Entonces yo tenía el número escrito ahí. Y la vecina, yo le había dicho a la vecina lo que me estaba pasando, de que yo no estaba contenta con lo que estaba pasando. La vecina sabía. ¡Wow! Entonces, yo esperé que el niño, ella era profesora, ella estaba dando clases en ese momento. Y yo esperé que el niño entrara a las casas y yo me salí. Pero antes, dejé todo tirado en la casa. Volteé todos los muebles, volteé todo, ensucié todo. Ah, tú te vas a quejar que no limpio bien. Coge todo, lo dejé. Y como los trastes sucios ahí, los dejé todo, 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 todo. Bien desentida. No volví más nunca. Bien desentida. Y sí me dio palo. Por eso te estoy diciendo. Yo lo hubiera robado un peso a peso. Oye. La señora también es bien bellaca, también. Entonces, ¿tenías el número de tu tío? Sí, y fui de la vecina. Y la vecina me ayudó. Me dio un dólar para que yo me viniera en bus para el fuerte. La abuela de Francesca. Salud. Salud. La abuelita de ella fue que me ayudó. Y yo me vine para San Miguelito y me recogieron en San Miguelito y me llevaron. ¿A don tu tío? ¿A tu tío, don Chilibre? Y entonces te quedaste sin chamba. Empecé a cuidar a mi primita. ¿A tu me recuerdas como a la canción esa de que es mi primera chamba? Siempre fue canje. Siempre fue canje. Yo empecé a cuidar a mi primita, la hija de mi tía. Y ella entonces me ayudaba. Ella sí me echó a la escuela. Me matriculó. Yo trabajé en la escuela. Era tres veces por semana en la gran estación de San Miguelito. Ese era el, creo que ese. De las que se visten de verde. Sí, de verde. Y entonces allá me daba risa porque la gente me preguntaba. Dije, esto, a mí me echaron de la escuela de no sé qué. A mí me votaron, a mí me expulsaron. Ey, fulita, ¿y a ti por qué te echaron los cojos? Y yo dije, no. A mí nadie me ha echado de ningún lado. Pero fui muy buena alumna. Soy un ejemplo a seguir en esa escuela. O sea, me tienen como la niña modelo. Dora Lisbeth la salió de aquí. Sí, me imagino, ¿no? Mira, yo me di cuenta que no es la escuela. Es el alumno. O sea, yo le metí con toda esa escuela. ¿Me entendéis? O sea, yo estudiaba, era cuadro de honor. Hasta quinto año. Porque ya después se puso la vaina bien dura. Y me quedé en álgebra. Una vaina de más. Yo no soy buena con las matemáticas. Yo soy medio Gaby. Ah, le soltó. ¡Papá! ¡Ay, fuerte! Cuatro por ocho. Una vaina de cuatro por ocho. Yo soy buena hasta cierto punto de matemáticas. Pero esas vainas del cubo y no sé qué. Ay, sí me vuelvo un ocho. Un ocho. Entonces, ahí sí, sí, está hasta billé. Y fue cuando entré a Medcon. Entonces, ya terminé mi escuela por módulo. Porque empecé a trabajar acá. Y no podía como que terminar. O sea, cuando te fuiste para tu tío, ya no trabajaste más. O sea, ¿te fuiste de donde la señora? Yo nunca paré de trabajar. Yo, acuérdate que yo empecé a cuidar a la hija de mi tía. Ok, ok. Que vivía donde mi tío. Ah, pero pensé que... Y haciendo los caseros de la casa. Sí, pero era más suave. No era tanto. Acá yo me tenía que parar a las cinco de la mañana, alistar los niños. Una niña alistando a los niños. Pero después, a los quince años, yo me fui a vivir con una pareja de casados también. ¿Otro canje? Otro canje. Pero espérate. ¿Cómo pasaste de tu tío? Sí, complicado. ¿De tu tío? ¿De tus tíos? A la familia de casados. Sí, entiendo que este es el tercer canje, ¿no? Porque mi tía se mudó. Sí, era el tercer canje. Mi tía se mudó a un cuarto de alquiler en Chungal. ¿Tú no has escuchado decir que Chungal por la cabima? Me suena, pero no estoy seguro. La cabima antes de llegar acá en mi tío. Ok, ya, ya más o menos me localizo, sí. Ahí mi tía se mudó a un cuarto de alquiler con nosotros, que era mi tía, mi land baby, su esposo y yo. Éramos cuatro. Entonces, yo conocí a ellos. Tenían la casa, la pareja de casados eran vecinos míos. Tenían su casa. Entonces, nos conocimos, nos llevamos súper bien. Ellos no tenían hijos, no podían tener hijos. Entonces, yo andaba sin papá, sin mamá. Entonces, como que, ay, la niña que Dios nos mandó. Te adoptaron. Pues, es más, los vendí ante mi familia como los papás que Dios me puso en el camino. Y al final yo me fui a vivir con ellos. Fue súper lindo porque la casa era súper, tenía tres pisos la casa. Yo la limpiaba feliz de la vida porque tenía un patio enorme. Ahí sembramos plátanos. Te recordabas a tu finca ya. Me hizo hasta un rancho para mí, para que yo cocinar allá, para que yo llevara a mis amigos a cantar, porque yo he cantado desde siempre. Entonces, lástima que la relación se rompió, porque cuando yo quise tener a mi primer novio, que me enamoré, que me gustaba. Yo siempre he ido de frente. Yo hablé. ¡Oh! ¡De verdad! ¡Ese hombre se rompió! ¡Che! ¡Ese hombre se rompió! ¡Ese hombre se rompió! ¡Che! ¡Yo! ¡Yo! ¡Y el novio! ¡Yo! ¡Yo me dejó! ¡Porque lo amenazaron! Porque ahí fue donde la relación se rompió con mi jefe. Porque él me quería como una hija, o eso me hizo creer. Pero cuando yo le dije que yo tenía novio, porque pensaba que yo era lesbiana, porque yo no quería saber nada de niños. Ellos juraban que yo era lesbiana. Me sentaron y todo. Y yo le dije, no. Señores, los esposos. Ajá, porque es que la esposa era testigo de Jehová. ¡Ah! Entonces ahí, que eso no es inaceptable. Yo dije, ¿qué te pasa? Yo no soy lesbiana. Si no, a mí nadie me gusta tu vida. Claro. Suave, hermana. Yo le dije. Hasta que llegó el momento que... Hasta que conocí ese man allá la vida común. ¿Qué edad tenías de Oralí? Ojo 16. Oye, pero lo recuerda. ¡Claro! ¡Con demencia! Claro, sí. ¿Sabes? Ahí se rompió porque él, me di cuenta que era que él no me veía como la hija, sino que me veía como mujer. Algo más. Algo más. El señor de la casa. El señor de la casa. Sí, él me llegó a tocar y todo. O sea, fue una historia. O sea, de lo lindo pasó a terrorífico. Él me llegó a tocar mis partes. Por eso yo tuve que irme jugando. Va, 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 va. Y terminó a mi noviecito que si no me dejaba, lo iba a meter preso porque yo era menor de edad. Y mi noviecito se... Qué desfachatece. Mi noviecito se cagó del miedo porque ya habíamos hecho chucuchuco varias veces. Claro. Sí, ya lo dimos cuenta porque la vehemencia... Yo estoy tratando de entender. Déjame ver si entiendo esta parte. Este es el tercer intercambio con la pareja que eran como tus padres aquí, que eran testigos de Jehová. Es la mujer. La mujer. Ah, solo la mujer. Y el otro era católico igual que yo. Eramos los rebeldes de la casa. Ahí tú estabas prit y estabas chévere hasta que te enamoraste. Sí. Entonces el señor, que era como tu papá, aquí, entonces te dijo que no podías tener novio. No. Pero resulta que era que el tipo sentía cosas de sentimiento. Y te llegó a tocar. Eso está grave, Doral. Él me tocó varias veces, sí. ¿Qué hiciste en ese momento? Yo me fui de... Por eso es que, mira, yo siempre me dejo que las cosas fluyan. Dios siempre me ha tenido cosas impresionantes en el camino. Todo lo ha hecho a él. Porque se me presentó la oportunidad de entrar a la televisión concursando. Era un concurso de canto. Y ahí fue como mi escape, donde yo clasifiqué y me mandaron para... Todos los concursantes los mandaron para un hotel y yo vivía en un hotel. Entonces el man allá iba. Y decía, yo soy el papá de Doral y cuando yo llegaba el man estaba tirado en mi cama. Era horrible. Eso era una pelea. Entonces él le decía a mi familia, como yo lo vendí como lo máximo, mi familia estaba enojadísima conmigo. Porque le decía, Doral está rebelde, no quiere saber nada de nosotros, no sé qué. Pero realmente no era eso. Era que estaba pasando algo foco. ¿Y tú nunca le contaste, o sea, tuviste valor de contarle nada a nadie? No, yo se los... Lo que pasa es que cuando eso pasa, uno le da vergüenza. Yo no sé por qué, pero uno siente vergüenza y uno se... Uno es el que se siente culpable. Wow. Yo no sé por qué, eso un profesional te lo puede explicar. Claro. Entonces después de años fue que yo le dije a mi familia, pero ellos sí sabían. Mi familia sabía. Espérate, tu familia... Que él no me veía como una niña. Pero ¿por qué no te alejaron de él? No entiendo. No entiendo. Yo me alejé de todo mundo y me cabríe, me alejé después. Porque yo decía, ah, tú sabías. Yo me fui. Yo me fui. Y la relación nunca ha sido igual. Yo me imagino. Eso fue algo terrorífico. Permitieron una cosa que no es. Tú con 17 años, viendo esta figura patera, me imagino que todo esto... Yo lo llevé a mi casa y todo. Exacto, tu papá en el interior. Pero tú me llegaste a ver como un padre real. Sí, sí, claro. Claro. Sí. Wow. Más fue el asunto. Sí, porque en verdad me recibieron. A mí me daba cosita también porque ellos no habían podido tener hijos. Entonces como que, ay, por algo estoy aquí. Entonces como que, ¿sabes? O sea, obviamente todo se dio para que... No quiero decir que se vendió esa idea de que a ti ibas a ser la hija de ellos, pero todo se dio como esos planes de Dios, como algo bueno y positivo para ti. Ah, y lindo. Y hubiese seguido así hasta el sol de hoy. Sí. Wow. Sin ningún problema. Pero bueno, pasó esas cosas. Y yo tuve muchos años que yo no lo hablaba. No. No, nunca lo denuncié. Yo me acuerdo que cuando yo me fui, que me tuve que alejar. Yo viví un año escondía. Nadie sabía dónde yo estaba nada más en el programa. Sabían dónde yo vivía. Pero lo demás yo no quería que nadie supiera. Perdón, porque mi familia, yo me puse brava, porque mi familia sí sabía lo que estaba pasando y nunca me protegieron. Entonces eso era algo que a mí me dejó, me dolió mucho. Entonces yo no quería que yo supiera. Porque si ellos se daban cuenta dónde yo estaba, él llegaba. Él le dio automáticamente. Y él fue a mi casa del campo a exigirle a mi papá de que yo tenía que regresar a la casa. Y entonces ahí fue donde yo. Pero tu papá sabía lo que estaba pasando. Yo creo que no. Mi papá no sabía, pero yo ahí fue donde yo, yo como que toqué fondo. Tuviste el valor. Y yo le conté a mi papá por qué no iba a regresar nunca más. Y mi papá se desesperó. Entonces yo le dije a mi papá, papá, tranquila que tú tienes, hija, está chimbola. Yo voy a arreglar esta vaina. Me sequé las lágrimas. Y lo llamé y lo ofrenté. Y yo le dije, lastimosamente yo le vendí una película a mi familia que hasta yo me la creí, pero eso nunca fue real. Fue real de parte de su esposa a lo mejor. Pero suya no. Usted me hizo esto, 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 esto. Y si usted sigue molestándome, lo voy a denunciar. Lo voy a denunciar. Le hablé como gom. Yo no sé cómo carajo yo lo iba a denunciar. Si yo apenas acababa de cumplir 18 años, yo no sabía cómo hacer las vainas. Pero yo lo ofrenté. Yo te estaba aprendiendo las palabras. Por teléfono. Yo le dije, sígame jodiendo para que vea. Que voy a abrir mi bocota. Y el man no me molestó más nunca en su vida. Qué bueno, qué bueno. Guau, ya tenías esa. Cuando lo ofrenté hasta ya tenías 18. Sí. Ya estabas en la televisión también. Sí, ya yo había empezado a trabajar. No, ya tenía los 18. Ya yo empecé a los 17 y a los panameños cuando entré al programa ya yo había sacado cédula. Guau, tú la has tenido difícil. Yo no me imaginé esto. Pero mira que eso, mira, antes yo me lo callé. Yo pensaba que era una, era del interior proyeye, de que tenía como 700 o ganado. ¿Tú me entiendes? Relavado. No tiene cara de yeyecita. Mira, la mujer ha pasado. ¿Qué cosa ha pasado? Este man es que tiene vaca, ¿eh? Este man, ¿eh? No, este tiene ganado, pero es otro tipo. Este no tiene vaca. Ah, sí, también. Este tiene ganado, sí, sí. Sí, sí, una amiga mía. Y, por ejemplo, está muy lindo. Sí, ahí, ahí. Bueno, casi. Le mandó un saludo. Le descubrieron. Le mandó un saludo muy respetuoso. Que se la pasa de que di que di que di que di que di que inyectando 200 vaca al día. Sí, sí, es verdad. Después se baña en la piscina. Relajado. Yo inyecto las cucarachas, ¿verdad? Oye, no, de verdad, de verdad, esto, de verdad siento mucho que hayas pasado por todo eso. De verdad que sí. No esperaba esto que me lo estás contando, no agarro de que fuera de base. ¿En serio? No, yo siempre lo cuento. Sí, porque... Yo lo cuento. ¿Sabes por qué? Porque me he dado cuenta que yo fui el porcentaje más chiquito que tienen, en Panamá, que se salvó. Claro. Porque era la segunda vez que me pasaba. No, pero sabes que... La primera vez me pasó de niña, ya que también me intentaron violar. Yo pienso que debemos... Concientizar. Concientizar. Y agradezco mucho de que seas tan honesta, tan abierta, con un tema tan íntimo y tan delicado. Y si gusta, te puedo invitar más adelante y vamos a contactar a un profesional y ver cómo apoyamos. Ajá, porque así yo voy contando poquito a poquito y él va descifrando profesionalmente. Claro. Ya lo he hecho, pero sería bueno hacerlo aquí. Sí, definitivamente eso ayuda a muchas personas detrás de cámaras que hayan pasado por ese... Yo te voy a hablar completamente. Y estoy en shock. Claro, yo tengo una hija y si eso le pasa a mí, yo... Mira, cuídala, ¿sabes por qué? Cuando yo tenía 10 años... Porque yo, a alguien me voy a matar. Cuando yo tenía 10 años, un tío fue a mi casa, intentó abusar de mí. Tú no puedes confiar en nadie, hermano. En nadie. ¡No confíes! Yo tengo una hermanita especial y yo le tengo los ojos arriba... Yo hablo con mi papá, le conté lo que a mí me pasó, a mi hermana también la otra... Como yo hablé, al yo hablar, mi hermana también habló. Claro. Un primo de mi papá también intentó abusar de ella. ¿Cómo, por qué está pasando? Es que eso es muy... Por eso yo lo hablo. Eso por ella se ve mucho. Porque eso es muy común. La semana pasada me escribió una muchacha que se mudó desde mi campo, pero antes que yo naciera. Ella es más vieja que yo, acá cumplí 50 años, pero ella era de allá de los negros donde yo soy. Se mudaron cuando ella tenía 7 años. Y un señor que se mudó para Darien en el mismo camión, porque antes la gente de Azuero se iban en camión, unos camiones para Darien. El señor la abusó desde los 7 años por muchos años, para que sepa. Y gracias a Dios a mí no me lograron abusar porque yo siempre he hablado, siempre he guerreado, siempre como que... Con miedo, pero me he salvado de alguna manera. Claro, tu carácter fuerte te ayudó. Exacto, porque la mayoría, la mayoría, mira, eso es triste, que yo me topaba en el camino porque yo tuve un proyecto que se llamó Rompamos el Silencio, que grabé un cortometraje y todo. Y en mi investigación me di cuenta que la mayoría no se salva. Wow. Triste. Por eso tú cuidas mucho de tu hija, no confía en nadie. Claro, gracias, gracias. No confía en nadie, ni en tu familia, lo siento, no quiero caer mal, pero ni en tu familia. Es que es así, es así. Definitivamente. Cualquiera hace el daño. Wow, qué fuerte. Cualquiera hace el daño. Sí. Veo eso. Y la verdad, gracias por, como dice Barto, haber compartido esta anécdota y esta historia. Y de verdad es que aplausos para ti por tener ese ímpeto y esa energía de hacer llegar esta historia para que otras personas se concienticen y así mismo alzar su voz. La verdad es que... Es que es muy común, sí. Eso es muy común. Oye, le dio otro giro a la entrevista. Ay, sí, verdad, nos enfocamos, hay que hablar de otras cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, hermano, ay, yo. Es que lo que pasa es que como tienen su baby, le toqué, pero me alegra mucho hacerlo porque ya vas a tener más cuidado, de verdad. Yo tengo una de 12 años también, saluda a Sol. Mira, y tienen que crear como una confianza de padre e hija, chuzón. Tienen que ver cómo lo hacen, porque a veces las niñas se ponen rebeldes, no quieren contar las cosas, y ahí es donde el enemigo se aprovecha. No, por el caso sí fue jeje, o sea, porque viniste a Panamá de once, dos años. yo tenía una admiración por lo que tú has hecho en tu corta edad a nivel televisivo tus emprendimientos y todo lo demás pero como persona eres guerrera de verdad que sí porque venía los 12 años aquí en casa como 45 minutos y porque ahora está faltado la calle hasta llegar mi corregimiento y de ahí cuando llego de los bailes la vecina tiene unos palomos y los palomos se trepan en el techo de mi casa en la mañana anda puri y no me dejan dormir y es una pelea que tiene para que llegar a la casa que llegamos a la casa como los músicos y se hicieron depende cansado estropeado y de repente están la palomón cuando cuando los llevas a darle a rocar a todos pero vamos a ver si pregúntale a roca disculpa arroz carato carato que es con los frijoles que te sobran del día del día no te da pello herrera de un día para otro es que hay gente que dice que le hace daño a mí no 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 sabroso tiene que ponerlo a cosechar ya en maíz esa vaina una vuelta yo tengo una amiga que me invitó hace años a la compra después de cosechar maíz que desciende yo puedo decir que casi mi puerco comba yo corretí el puerco eso si no lo abrí el correde correte el el más me dice papá si usted no coge el puerco no como no me hay que malo correteada media poco me tuve que aventada agarrar el puerco y me va arrastrar después ya lo mané me ayudaron a coger el pueblo después ya después obviamente mataron al puerco y todo lo demás pero yo no puedo yo soy campesina pero yo no soy capaz de una gallina aquí lamentablemente mi pitbull mató un gato y ahí se quedó hasta que viene un amigo mío a ayudar para que sepa serio yo le dije a franklin franklin saluda así bravo porque la mañana siguiente que franklin tú me puedes hacer un favor sé qué pasó y que me recogió un gato que mi pego mira sabe que yo hacía matado ratones cuando yo vivía con mi tía los ratones se me metían adentro los ratones en el cartucho del pan molde y le agarraba la cabecita yo muérete 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 y se murió a los oficiales oye está como se va a meter mi desayuno hermano que tenga el valor del caja aparte del molde por el valor de graveto serata son asquerosas que pasa yo metí la mano en un cartucho bueno igual que ustedes ustedes no lo han vivido en defenso hoy en día recuerda hoy en día no lo haría mira ella me recuerda como elvira que le gustaban los animales pero la cara de los animales los apretaba tanto y se nota que nosotros estamos en los 30 y hasta en los 28 bueno entramos a la revisión actualizamos un poco de todo este drama hasta la televisión claro si dios sabe cómo hace las cosas en todo eso es planeado por él y ahí empezó a ganar tu platita y que chéverón mi sueldito la tele no es que paga mucho tampoco cuánto ganaba duradito bueno yo empecé ganando en televisión 700 dólares y cuando ahorita que me votaron estaba en mil y dexter estoy pagando demasiada plata yo no sé dónde se ve y la plata que nosotros recogemos con los clientes que entran al programa eso no te voy a decir una cosa yo nunca me queje porque hay que aprovechar las oportunidades claro eso es un trampolín para muchas cosas exactos más que quejarme yo más bien agradezco porque yo siempre yo nunca aparece yo trabaja en el programa y siempre me trabaja por fuera porque con un sueldo no me va a cansar tampoco yo mantengo a mi papá me entiende ya papá no trabaja y mantengo mi hermanita que es especial ayuda a mis hermanos entonces yo mantengo mi casa y la casa de allá me entendéis por render la plata no alcanza entonces yo yo siempre he trabajado por fuera siempre me moví por fuera y gracias al programa se me se me abría entonces una vitrina yo nunca me queje por eso pues no no me tampoco nunca lo viste así como el inicio nunca fui mira que jamás ellos no pueden decir que yo me queje que fui a pedir un aumento nunca pedí aumento nunca cuando ellos me aumentaron de 700 a 1000 que fue en el dos mil veintidós veintiuno veintidós cuando duraste ellos aumentaron no hace mucho espérate o sea que fue porque ellos me llamaron y me aumentaron pero yo jamás fui a pedirle ningún aumento porque yo siempre trabajé por fuera o sea yo siempre vi la televisión como como ventanas como la vitrina o sea que ellos te acaban de aumentar el sueldo del dos mil veintidós y dos mil veintidós y dos mil veintiuno no me acuerdo tengo que buscar papel cuántos años trabajaste allá disculpa 10 años y 10 años de carrera ya lo que yo he construido con las uñas y respeto los clientes por fuera los clientes por fuera claro a mí me han caído yo he trabajado con clientes como fantástica móvil a clientes grandes que te pagan bien entonces toyota son clientes que te entra un buen billet y entonces por eso yo creo que por eso compensando porque por eso no lo decían y que no se quejan porque ustedes no trabaja no tienen que ir un horario que nos vamos el jueves hasta lunes tiro y tiro y ya el miércoles o martes regresamos al canal pero a ganar las menciones cosas y al jueves y luego nos íbamos o el viernes tiro y tiro de nuevo es la televisión con país caicín no viene a trabajar yo le pago más para que veas tiene esa planilla agultada copa esa planilla está pesada pero mira ok y mis compañeros tampoco lo mismo personal yo nunca lo vi como dinero ahora sí tú tienes tu mentalidad de negocio de que me entiende tiene que tiene que ser rentable lo que tú estás haciendo si no es rentable claro eso no va a funcionar tú eres o sea ahora sí claro pero yo aro el campo tiro la semilla barrio barrio tiro el agua cambiando llanta de toda vaina gemencia si ese instagram siempre está activado activado siempre tiene 500 comentarios para reír y tú manejas tus redes sociales tú mismo si yo lo manejo siempre nunca me ha gustado nunca me ha gustado que me la manejen nunca lo es lo mismo no se siente no es lo mismo ok claro si hiciste 10 años ahí en ese trabajo que te veo bastante agradecida y eso habla muy bien decidir a 700 dólares tiene que ser muy agradecida demasiado agradecida lo sigo quería pero porque te votaron ah bueno lo que pasa es que mira yo tenía varios puntos rojos porque soy muy peliona en redes sociales no hay aquí también aquí también sí entonces a ellos no les gusta eso porque el programa donde yo trabajaba era familiar entonces eso era también desde el 2022 me llamó el jefe de mi jefe de allá arribita explicándome de que yo no podía como que básicamente ponerme en contra del gobierno porque porque el billete más grueso que entra a los canales pues son empresarios y si a ellos no les gusta algo ellos o sea tu jefe aunque te ame no va a poder hacer nada por ti me entendéis entonces él me lo explicó muy bien y eso venía desde el 2022 cuando se cerró todo panamá por el alza la gasolina pero hermano yo con mi sueldo yo 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 estaba hasta aquí como cualquier panameño entonces yo me quejaba porque ajá y tengo mis derechos me entendéis entonces ellos me dijeron pero ajá pero acuérdate que tú trabajas en televisión tienes tu trabajo entonces tienes que cuidarlo bueno yo en aquel momento yo cerré mi bocota y aguanté lo mío pero cuando vino de nuevo lo de la minería no me podían echar cuentos porque en televisión te vendían una historia que no es real o sea que la minería es futuro que la minería oportunidad de trabajo para los panameños que la minería pero la minería es destrucción yo soy campesina y los terrenos de nosotros de la herrera estaban dentro de las concesiones o sea a la finca mía donde yo nací crecí me le iban a virar la pata para arriba al todo ahora ahora mucha gente puede entender por qué dorales peleó y luchó tanto porque no es no es imagínate los terrenos que ya toda la vida ha visto que se los destruyen por la minería todo del montuoso y subía ya al tijera todo eso estaba en rojo y los de mi pareja que es de calobre monjaras se llama el campito rojo hermano rojo y yo empecé a leerle el contrato llamé abogado yo me quería volver loca porque cuando tú te metes en el fondo que era el deber de todos los panameños lo que tú ibas viendo o sea era terrorífico y nos iban a dejar a panamá como el cascarón de un huevo sin nada entonces yo no entendía por qué había gente que defendía esa vaina porque tú vas a tener trabajo hoy pero mañana qué diablo tú vas a tener lo que te pasa entonces yo no 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 yo voy a yo voy para la calle hermano yo llegué el defender tu derecho defender tus tierras te pasó factura en la televisión sí pero o sea no me arrepiento no siento rabia no siento rencor los sigo amando a todos por igual con mis compañeros nos seguimos llevando súper hiper bien la verdad eso son cosas que pasan que uno como paname yo no estoy de acuerdo pues porque uno tiene que estar claro o sea tú no te puedes tú no puedes estar viviendo en esta burbuja dejándote dejándote manejar por los grandes empresarios a su antojo porque el día de mañana cuando panamá se va a pique porque panamá va para pique no lo podemos permitir todavía estamos a punto de salvarlo pero tenemos pocas probabilidades pero las hay pero panamá va así y el día de mañana por tú déjate manejar este panamá déjate manejar por los grandes de allá se va a panamá pique ellos agarran un avión y se largan con toda la plata y qué va a ser de nosotros qué va a ser de nosotros o sea hay que pensar tú no tienes que estar respaldando ningún partido político porque hay porque me dio trabajo porque gano 500 dólares les doy 500 dólares al diputado porque así no hermano hoy aplauso para ti porque a pesar de tú tienes tu estatus de ya sea que no te paguen lo que deberían pagar te o te pagaron un poco menos igual porque eso lo recuerdo está no lo siento perdón perdón estar en el estatus de figura pública de influencer a pesar de tener estar en esa vitrina tú defendiste tu moralidad y defendiste a panamá a pesar de tener ese estatus de bueno no si si ataco a lo que está en contra de mi corporación porque ha centrado a ti nunca te importó eso no me importó por eso digo hay que darle su respeto porque no todos son así y tú sabes lo peor que mucha gente me escribía iniciadora no como me encantaría estar en la cárcel pero me pueden votar en banco la gente que trabaja en empresas privadas que se supone que no tiene nada que ver con gobierno también estaban a mañana ahora esto yo con más ganas iba porque yo tenía que ir por aquellas personas que no podían ir dorales con toda esa plataforma tan importante que tú tienes porque tú tienes un tráfico muy muy importante orgánico no te han hecho propuesta para algún cargo político sí sí a mí me buscaron varios políticos que querían que yo me lanzara para diputada en mi pueblo casualmente la semana pasada me escribió otro partido fuerte de panamá para que yo me uniera a su equipo para darle un empuje a su campaña política si primero me buscó lombana que sólo agradezco porque lo más nacido un man que le ha abierto como las puertas a los jóvenes preparados y que quieren trabajar sin sin decir ahí te tienes que inscribir en mi partido él nunca me tocó ese tema molino fue el último que me buscó a través de un muchacho y que me llamaba me llamaron como tres personas de parte del que más de parte de rómulo también me ofrecieron para que me lanzara diputada también en mi pueblo pero yo no acepté porque realmente ahorita como está la política en panamá no es mi momento no es bueno quiero saber de eso yo prefiero seguir ganando mis 700 yo prefiero seguir enviando mi mensaje pero como crear un despertar en el panameño tú tú entiendes que este despertar de los panameños para muchos panameños equivale a que en algún momento tú vayas a querer un puesto político está lista para del ambiente un futuro tiene esa responsabilidad bueno ahorita no estoy lista porque tú no puedes por eso que la asamblea está como está porque mira como como firmaron esos contratos que no habían ni leído es como tú vas a leer una vaina que tú que no vas a leerlo y firmarlo a lo loco está que te pasa me entiendes a ni siquiera ni siquiera vendieron a panamá lo regalaron o sea eso es eso es inaceptable hay gente que no está preparada ni capacitada para estar en esa silla que más a veces ni van ni van me entiende y ganando miles ahí yo no me siento capacitada yo creo que uno tiene que ser sincero pero no creo que eso porque eres popular y porque la gente te va a dar voto no hermano tú tienes que estar capacita para poder con esa silla para que no te quede grande porque a muchos le queda grande y estoy totalmente de acuerdo contigo sin embargo nuestra postura hablo de nuestra postura porque hemos aprendido también que tenemos que saber a quién vamos a poner ahí por eso hemos hecho entrevistas a políticos porque tienes que conocerlo porque también si decimos y que no yo no quiero saber política y estos son los administradores de tu país lo tienen que saber ahora que vienen las elecciones yo los estoy estudiando tenemos que salir a votar y tenemos que elegir los mejores exactos y si no yo siempre he estudiado desde que saqué mi cédula desde niña la religión de nosotros ya es política tradicional si tú me das yo voto por ti así fue de niña con nuestros papás con nuestros tíos cuando yo empecé cuando saqué mi cédula ya yo empecé a estudiar a los políticos allá yo cuando lo menorita yo no sé por quién voy a votar todavía pero ya es como es como descartado y yo creo que ya a final de abril ya yo debo tener y que la elección lo mismo opino estamos en lo mismo verdad uno va uno va y está apretado apretado el asunto está apretado yo yo he hecho encuestas en los bailes y adivinen quién gana él no sé así es preocupante eso es muy preocupante pero bueno hoy es la realidad entonces saliste de med con con a lo panameño y entonces fuiste para tvn si me llamaron de hecho en panamá nosotros estábamos grabando había mucha gente contenta por ellos lo anunciaron en sus redes la gente le encantó la idea íbamos a grabar venían las grabaciones en mi casa y en el campo que tengo que poner una cerca con papá ellos lo iban a grabar todo bien prit y la verdad porque me trataron supiera en tvn cuando yo entré a ese canal el recibimiento fue hermoso cuando el mundo estaba feliz cosecha para que siempre me recibieron con todo el amor del mundo pero bueno el día que iba a estrenar el programa me llamó el productor de que me habían echado para atrás y el pelió dice él fue como casi que eso no podía echar para atrás porque ya el programa ya estaba listo será el sábado pero no salió el sábado le dijeron que bueno que son 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 órdenes y que ellos son unos simples empleados y tienen que seguir ordenes de la boca y acaso echa a la chiquilla para atrás y él no le quedó más que llamarme y decirme la verdad fuerte entonces no vas a trabajar más nunca en televisión porque si así estoy veta ese ritmo está totalmente bañada de la televisión no señor a la mano que hay youtube nosotros estamos aquí y bueno y que quiere ver la que vaya a los bailes claro yo estoy tocando con las uñas también porque nos tocó bien duro nosotros empezamos el año pasado pero para empezar se me murió seferino que después se murió la mamá habíamos sacado un equipo desde el equipo de sonido y vaina y las protestas la costa todo el negocio se fue al piso tuvimos que agarrar y regresar todo porque no teníamos plata para pagar las mensualidades y regresamos con nuestro cucarachero viejo y con eso lo que estamos ahora de por en cuánto tiempo en qué tiempo tú hace todo bueno cuando uno es independiente uno no tiene horario ni de entrada ni de salida esto es pero yo me la gozo papá me llama me dice hija mía dónde está usted en chiriquí en veragua a dónde pasa lo mismo o sea estoy en una noche estoy aquí pero mañana estoy yo amanezco en santiago o en el canto el rayo como como tu pareja ve eso porque tú lo disfrutas del proceso y a ti te encanta eso pero tu pareja que tal como lo está él trabaja conmigo nosotros somos socios hoy en día para que esto funcione o te unes a mí o se acaba estaba yo como si se puede saber bueno él me ayuda por lo menos con los clientes me ayuda a grabar y editar es muy creativo él es muy creativo yo también soy bastante creativa él es mucho más bueno que yo en tecnología la maneja mejor que yo entonces ha sido como buenísimo para mí porque puedo hacer cosas de mejor calidad orgánicas pero con mejor calidad claro entonces me ayuda con eso maneja la agenda de maneja la agenda con la esposa de caco del grupo desde el conjunto él es el que habla con los empresarios hace de chofer hace hasta de seguridad porque a veces los borrachos se ponen foto el mismo la garra y que dale ponte yo te las tomo el man aquí conmigo pero tú tú lo ha expuesto en las redes sociales si el público sí pero poco porque la verdad es que él no es hay que respetárselo el man no como se llama eso no está aquí hierro no es si él no no quiere esa exposición no quiere saber eso no quiere ser o sea no es algo que le llame la atención la atención tampoco le molesta mi forma de vida al contrario él se unió ha sido algo bien sano bien bonito la verdad que hemos crecido es el normal su celito normal pero el man es maduro lo que pasa es que ponte que yo estoy aquí y él está al lado mío entonces él como que hay mira cómo la está viendo pero él no me lo va a decir ni nada es algo que él piensa claro de verdad mira mira cómo la está viendo pero él no me va a hacer un show por eso el man es súper maduro aparte de que mira tú le das la confianza a tu pareja claro tú a mí él puede decirlo al nunca me ha visto a mi coqueteándome con ningún músico algún cuento mío por ahí dije hay tú sabes que dorales y no sé qué desde por ahí no hay cuentos que se ve mucho en otro que se ve es el mundo de la música típica pero estoy diciendo y tiene un buen manejo de redes porque en el mundo de la música tipo de noche ya fue a mí me ha tratado de sacar fotos hasta desnuda y se van a joder se van a huele dijo lo otro porque yo ni siquiera soy de la semana pasada alex yo no soy de una foto y te hicieron un montaje un montaje la verdad lo único que esta teta me quedó virueca para acá eso fue lo único que no me gustó pero lo demás se veía pretty artificial pero a mí no mira si filtrar una foto desnuda que lo veo duro porque yo no soy ni de tomarme foto desnuda ni de grabarme haciendo el sexo desnuda o sea grabarme teniendo sexo porque eso la mayoría la gente lo hace mis amigas la gente lo hace pero yo no soy persona respetable nunca manda una foto de respetables y tachables de que de tu pipiringui si respetables y tachables no hacemos aquí no hacemos nada de esto nunca jamás jamás o puro hombre ser delante de pero lo que digo es que si se me llega a filtrar una fotito de error de dedo que sé yo tampoco me me voy a morir por eso ahora bien ahora mi doctor me moldeó muy bien pero no soy de tomarme vainas en esa misma línea que tú eres una mujer de negocios si viene un empresario de esto tú sabes bien top en ese mundo de para adultos y te hace una buena oferta la pensarías oferta en qué sentido sea un desnudo artístico fotografías internacionalmente así me lo ofrecieron si eran bastante jugosita cuando tomó los bastanticos era como por por sesiones pero no mira no acepté artísticamente no artísticamente no es que eran las posteras que no me sentía como una empresa de lencería que es internacional pero a mí me gusta yo la uso y se me ve muy linda pero lo que digo era las poses que había que hacer que uno salía medio puto pero tú te acuerdas de esa revista que las mujeres posaban en el ensería eran así más o menos las poses de la revista piernita abiertica más es como en 4 no totales de la y está en directo a la y como una vaca muerta entonces volviendo la parte de la televisión tú crees que en algún momento ya sea un futuro cercano lejano se te vuelvan a abrir las puertas en la televisión te han llamado alguna alguna atrás de repente de televisoras si me llamo nex serio pero yo como que no sé todavía tengo que ver bien qué es lo que tienen porque en verdad no yo casi no veo televisión que me trataron muy lindo ya también en verdad donde yo he pisado me han tratado muy bien yo no tengo que dejar yo no tengo por qué quejame al contrario que está agradecida con todo el mundo me trata bien yo siento que ya es tanto la entonces que ella va a regresar a la televisión que la gente va a extrañar y se va a sentir el vacío que dejaste la televisión entonces va a haber esa esa chispa esa falta de chispa en la televisión de la parte de ya sea de telemetro de tvn o cualquier canal y van a tener que llamarte con tu carrera musical también si ese es un asistente una vaina así yo no sé cuando tú no primero yo iba por servicio profesional era 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 o latino después si quedaba en planilla ya quedaba exacto ok ok yo entré como que todavía y es la factura no me la han pagado voy a preguntarle a charly uy papá ya no salió pero la factura se envió y yo yo declaro la deje y el banco me va a preguntar tiene lo acaba y la divina buena noche charly oye una consulta la factura de hecho en panamá tu madre vaya a pagar siempre es que el banco no es que el banco me dice el estado de cuenta de que esta factura de que fue claro tengo que justificar entiendo tiene que pagar sí porque la factura se envió y son de esas electrónicas mira dos y una consulta se envió la lamparita se prendió cuando te estaban pagando en panamá no ya no voy a decir ya son mi vida ajena no he hecho pena máxima supongo que me va a pagar ay madre por la segunda entrevista tiene que decir cuando le iban para poder hoy tenemos que hacerse podcast de verdad hay mucho cuento que echa nos quedamos la televisión falta toda la carrera de la la parte de la música es que se me pegó una después de tanto tropiezo mira que este año iniciamos en una canción la vecina la vecina hay qué problema tengo desde que me mudé la vecina ya no para no me para de joder si me pongo un short muy corta dice que soy atrevida si me pongo mini falda crítica la vida mía oye mi vecina a la zapaca búsquese un viejo pa que le haga chucucha me gusta comparte la entrevista del en like oye oye tu programa en youtube en youtube para dar el número de las contrataciones contrátenme para tocar sus bailes no me 6 7 15 6 5 6 8 6 7 15 6 5 6 8 apuntate 6 7 15 6 5 6 8 y en internet estamos como grandes ligas del pindín exacto ahí está en el calendario y toda la vaina tiktok tiktok también tenemos también a tocar para el aniversario de flor ahora en agosto mira que no tengo que claro mira que yo yo no tengo que porque las fechas me están saliendo eso así que tengo que viene gracias a dios gracias por la oportunidad poquitito pero gracias gracias por la oportunidad la segunda parte de la música claro 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 cosas está sal si puede que en mi programa como empezaste eso la música yo no iba yo y fui como invitada y me habían votado entonces como si me había votado el día anterior y que yo le dije a vos grabando el programa yo a tú me buscate para yo ser tu primera invitada en este programa a no hermano me buscate por algo para que el programa fuera le fuera bien desde el principio entonces mejor me quedo aquí déjame ser tu socia y agarramos el programa entre los dos nos hicimos socios y llevamos el programa que tenemos que ir para allá también hay un segmento de que hay como que se llama si me olvidó mi propio si tú no quiere contestar algo pero los invitados de nosotros contesta todo siempre si ellos contesta no voy a decir nada más y tomar a bebé no si si la que hicimos a perder ahí se llevaron a ver las seis vivos y tampoco señor que no fuimos no fuimos miente bueno los quiero gracias por la oportunidad y 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 Gracias por ver el video.